Tormenta tropical Gilma avanza por el Pacífico. El centro de la tormenta tropical Gilma se localiza a 1,135 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rechas de 110 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. La Comisión Nacional de Agua indicó en su comunidad de las 15 horas que la tormenta tropical Gilma, debido a su distancia y desplazamiento, no representa peligro para las costas de México. El pronóstico de la Conagua prevé que Gilma avanza por el Océano Pacífico, muy alejada de las costas mexicanas, como tormenta tropical hasta el jueves 22 de agosto de 2024, cuando sus vientos podrían tomar fuerza del huracán categoría 1, continuar su avance hasta el sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!